La bomba tucumana Jimena Barón le respondió a la bomba tucumana La bomba tucumana volvió al Bailando 2018 en compañía de su hijo Tiago Grifo para reemplazar a Esmeralda Mitre, que a causa de una lesión no podrá estar en el certamen momentáneamente La incorporación de la bomba causa sorpresa para muchos, en varias ocasiones la cantante no dudó en arremeter contra el programa de Marcelo Tinegi diciendo que no la llamaban para estar en el programa porque no salía con nadie Gladys el año pasado tuvo varios encontronazos, el más recordado fue con Micaela Vixiconte, la cantante afirma haberle dado fama a la ex combate cuando no la conocía nadie A mediado de este año cuando no estaba en la lista de figuras convocadas expresó que no le importaba ya que ella trabaja igual, que el certamen no le había subido ni bajado el caché de sus espectáculos Resultado de imagen para Gladys la bomba tucumana El conductor le realizó varias preguntas y entre ellas acerca de Jimena Baroni dijo, y no me gusta la gente que tiene moño, yo soy de otra época Yo soy espectadora, estoy en mi casa y veo Y la veo medio rapidonga, es como que encara y dice Mi opinión no es la opinión de todos Simplemente soy dueña de decir lo que quiera de quien quiera No solo ataco a Jimena, también Laurita Fernández, Flor Peña y Nesestork Sobre la madre de Laura dijo, no la vi bailar, pero ni fu, ni fa Me cae medio mal la señora A Flor Peña la atacó por el lado del poliamor y le expresó, no me va, yo soy monogámica, a full, a morir, hasta que me muera La actriz y cantante Jimena Baroni no se quedó atrás y respondió a través de su Instagram con una foto muy provocativa, se la ve en ropa interior y en el pie de la foto expresó, el moño me lo hago sola y esta noche te voy a buscar, manejo yo también El año pasado fue conflictivo para la cantante de la movida tropical, no solo tuvo conflictos con otros famosos Antes de ser eliminada del programa protagonizó una fuerte discusión al aire con su bailarín y su coach En varios programas la figura tildó a sus compañeros de certamen de traidores y malas personas Gracias por ver el video